Acepta el reto Barreto y suplena Todas las clases graduandas, ven al equipo de trabajo Superen esta rutina Y van a tener su class night gratis La pista, el DJ Barreto y suplena, Francis Danilo, acepta el reto Acepta el reto Acepta el reto Acepta el reto Por guapa Ganas con ganas Llama 787-800-0091 787-800-0091 Yeah Acepta el reto Te llegó el amor Barreto Me gusta Y a mi también Me gusta Que su invierno era amor Me voy para mi Barreto y suplena Quiero un brillo diferente En el lugar La felicidad La sol ya está en mucho tiempo Y pasaste Y si ya toda la gente Conochar Vamos juntos a cantar Hoy vamos a celebrar Porque de ella ¡Suscríbete al canal! Gracias.